Música ¡Lucha! 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 ¡Baila! 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 ¡Ahí está su iron, pichiveja! ¡Pinchas, carros, carros! ¡Aquí está pinza arriba! ¡Baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, güey! ¡Échale, Pedro! ¡Jajaja! ¡Échale, Pedro! ¡Échale, Pedro! ¡Échale, Pedro! ¡Anda, Pedro! ¡Viva el Cobra! ¡A próximo! ¡Y así vuelan! ¡Dinámico y próximo! ¡Cabra! 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 ¡Alto! ¡Alto! ¡Airon! 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 ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Airon! 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 ¡Y con la visita! ¡Los ganadores de esta lucha! ¡Airon! ¡Buenos máis! ¡Próximo! ¡I leirón! ¡Airon! ¿Dónde es Pedro?